Hola, buenos días. Hoy es 22 de septiembre del 2016 y nos encontramos en un pueblo que se llama Ampuero, aproximadamente a unos 45 kilómetros de la capital de Cantabria, que es Santander, y aquí vemos cómo pasen plácidamente el ganado que va quedando en esta región. Este tipo de ganado principalmente es de producción de carne.